Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando un nuevo producto que acaba de sacar E.L.F. Cosmetic Que cuando yo lo vi yo dije, esto lo tenemos que probar ¿Y por qué dije que lo tenemos que probar? Porque cuando yo vi este producto, que por cierto es un CC Cream Se me pareció muchísimo al CC Cream de E.L.F. Cosmetic Y yo dije, tengo que probarlo, tengo que ver si es igual o mejor que el CC Cream de E.L.F. Cosmetic Les puedo decir que es uno de los mejores que yo he probado en mi vida Es buenísimo, lo único es que es un poquito cariñoso a diferencia de este de E.L.F. Que para ser un producto de E.L.F. también me pareció un poquito cariñoso Para lo que normalmente conocemos E.L.F. que es una marca que es económica Así que el día de hoy lo vamos a estar poniendo a prueba Como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal A un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que yo subo videos Y si no les dice, les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, hora de la Florida Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estar probando este CC Cream que sacó E.L.F. Cosmetic Y que también les estaba comentando que para ser un producto de E.L.F. Cosmetic Me pareció un poquito cariñoso Aunque honestamente, vamos a ser sinceros Creo que en los tiempos de antes E.L.F. era mucho más económico que lo que es ahorita Poco a poco han incrementado los precios Cosa que no me molesta del todo Porque al incrementarle los precios Pues a lo mejor hace el producto un poquito mejor Eso creo, no estoy segura Yo estoy ordenando esto... ¿Cuándo fue? Ya no me acuerdo cuándo fue que lo estoy ordenando Pero sí me tardó un poquito en llegar Por lo que estábamos en festividades Se venía 24, se venía Navidad, se venía Año Nuevo Entonces sí se tardó un poquito en llegar Así que hasta ahorita estoy haciendo la reseña de este producto Vamos a ver, vamos a abrirlo Dice por acá Elfing Amazing Ok, aquí tenemos el CC Cream Y este es el Color Correcting Full Coverage Natural Finish Natural Finish Camo CC Cream Es de su misma colección de camo Todos sus productos de camo me han gustado Me han parecido buenos En especial el corrector con tapita blanca Que es para hidratar Ese es uno de mis favoritos de Drugstore Ese se los recomiendo al 100 Por acá dice los ingredientes que tiene Dice que tiene colágeno Peptide Y que tiene niacinamide Ahorita que me pongo a leerlo Que al tener ese producto Que me cuesta mucho mencionarlo Eso me encanta muchísimo Porque si ustedes han visto mis videos anteriores Ustedes saben que un tónico que me ha encantado muchísimo Y un serum que me ha gustado también mucho Son estos de Good Molecule Y precisamente trae ese ingrediente Eso ayuda a la textura Y a minimizar poros de tu rostro Así que al tener esto Esto está increíble Yo lo estuve agarrando en la tonalidad Medium 33 W Que se supone que dice que es Warm Pero tiene un Olive Undertone Al decir que tiene un Olive Undertone Quiere decir que va a ser como medio verdosito Eso es lo que pasa a veces cuando tú ordenas en línea No puedes como ver bien los colores Ni nada por el estilo Y más aparte cuando yo lo ordené No tenía lo de Olive Undertone Decía la W Y por lo general esos son los tonos que yo utilizo Pero en fin Pero si sea de mi tono Porque si este CC Cream llega a ser bueno Y no me sirve Me va a dar el patatús Porque no lo venden todavía en tiendas No sé cuándo lo van a tener en tiendas En la partecita de atrás Dice Solamente necesitas este CC Cream Para obtener ese look natural que buscas Que también que te va a hidratar la piel Y te lo va a dejar suavecito Y que tiene SPF O sea protector solar del 30 También en la partecita de abajo Dice cómo aplicarlo Y dice por acá que apliques de una a dos pompas Y que lo apliques con una brochita Para dar esa definición de airbrush También dice por acá Que lo utilices como un hidratante Y como una base de cobertura Dependiendo de cómo te guste Ya con la cámara un poquito más de cerca Vamos a sacarlo de su empaque Nuevamente les digo Esta es la tonalidad Medium 330W Viéndolo así a simple vista Sí se parece un poco al de It Cosmetics Pero el día de hoy vamos a enfocarnos Solamente en este CC Cream Ya si ustedes quieren Podemos hacer un versus De los dos productos A ver qué tal Y ahí hablamos más a detalle Las diferencias En qué se parecen En qué no se parecen Pero sí les quería comentar Que viéndolo así A simple vista Sí tiene como un aire Nuevamente dice El Camo CC Cream En la partecita de abajo Nuevamente dice lo mismo Que dice en la cajita de afuera Y que tiene un protector solar del 30 En la partecita de atrás nuevamente También dice cómo aplicarlo Y tenemos el nombre del color De este CC Cream En esta partecita Como pueden ver Tenemos su respectivo pump Cosa que se agradece muchísimo Personalmente me gusta Que traiga su pump En la partecita de atrás Como les comentaba Dice por acá Que lo apliques con una brocha Dice por acá Que apliques de uno a dos pump Yo voy a estar aplicando Dos pump Oh my god A pesar de que ahí decía Que el color tiene como Un olive undertone Yo lo veo bastante Bastante bien Para el tono de mi piel Sí me había asustado un poco Como les dije Pero miren Está bastante lindo el color Y la cobertura Creo que no hay que ni hablar De él Miren eso Wow Qué belleza Vamos a ver de este lado Que por lo general De este lado Es donde tengo Mi lunar Y tengo más pequitas Voy a colocar lo que me sobre Por la frente Por la frente Casi nunca me preocupo mucho Porque en la frente Casi no tengo imperfecciones Y bueno Así se ve Este CC Cream Con dos pump Que estuvimos colocando Les puedo decir Que la cobertura Está increíble Sobre todo De este lado Que es mi lado Con menos pecas Que tengo Ustedes pudieron ver Que curió bastante Bastante bien Y de este lado También cubrió Bastante bien Pero si se nota Como un toquecito Más mis pecas Y acuérdense Que de este lado Yo tengo como más Marcaditas las pecas Y tengo un lunar Pero sin embargo Se ve bastante Bastante bien Con lo que estuve colocando Es más que suficiente Y algo que les quiero mencionar Pero siento que ustedes Ya lo pueden notar Es que el rostro Se ve bien Pero bien jugosito Se ve bien lindo Y se ve jugosito Más no Que se ve súper recargado Súper brilloso La verdad No se ve natural Se ve brillosito Está bien 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 cómodo En el rostro Puedes decirles Y el color No puedo estar más feliz Por la tonalidad Que elegí Siento que es mi tono Y a pesar de que tiene El Olive Undertone Yo creo que está Bastante bien No lo siento tan Olive Como lo dice En el empaque Lo siento que tiene Ese subtono amarillito Que yo siempre busco Porque por supuesto Mi subtono es amarillo La verdad Es que me encantó Así que por los momentos Les puedo decir Que me ha gustado Me gusta como Me dejó el rostro Voy a pasar a terminar El resto del maquillaje Y ahorita Regreso con ustedes Ya de regreso Con ustedes Y con el resto El maquillaje terminado Me estuve colocando Un poquito de corrector Solamente en esta área Pero muy muy mínimo Me estuve colocando Bronceador Rubor Y como pueden ver No me estuve colocando Iluminador Esto es algo que siempre Les digo cuando pongo A prueba bases No me gusta colocarme Iluminador Porque si nos colocamos Iluminador No vamos a poder ver Si nos salió grasa O no Porque al tener iluminador Ya pareciera que Tuviésemos grasita En la cara Así que no me coloqué eso Cargo pestañas Me hice un delineado Bastante sencillo Vamos a ver Si puedo lograr Cargar mis pestañas Durante todo el día Pero que les puedo decir De este silsicream Que por cierto Mientras me estaba Terminando el maquillaje Estuve llamando a mi mamá Y le decía No mamá Que esto trae Niacinamide Le decía yo a mi mamá Y mi mamá Me dice Se dice Niacinamide Así que Ustedes disculpen Yo es que yo lo trato De leer como En inglés Pero ya mi mamá Me corrigió Y también me recuerdo Que muchos de ustedes Me estuvieron corrigiendo Y me decían Que en español Se llama Niacinamide Así que así se pronuncia Gracias a ustedes Y gracias a mi mamá Por corregirme ¿Qué les puedo decir De este silsicream? Primero que nada Les puedo decir Que estoy bien Feliz Por como se me ve El rostro Sí siento que Me ayudó a tapar Un poco los poros Se supone que El Niacinamide Ayuda también A tapar un poquito Los poros Cosa que es totalmente Cierto Les puedo decir también Que me estuve sellando El rostro No mucho Pero sí me lo estuve sellando Un poquito Y no lo siento Para nada Como tieso Como ajalado Para nada Se siente bien cómodo El color Nuevamente les digo La atiné Bastante Bastante bien Siento que es perfecto Para el tono de mi piel Pero nuevamente les digo Me siento bastante cómoda Se siente bastante bien Y por los momentos Me ha gustado Este camo CC Cream De Elf Así que como siempre Ustedes saben que Ponemos a prueba Las bases Por alrededor De unas 8 horas Por supuesto Esto no es una base Es un CC Cream Y tampoco dice Cuánto va a durar Durante todo el día Pero eso lo vamos a estar viendo Y bueno Ustedes saben que vivo En la Florida En la Florida Hace bastante Bastante calor Y más ahorita Que tenemos que estar Utilizando mascarillas Y eso Entonces Vamos a ver Cómo va Durante todo el día Chicos Estoy por acá Por el International Drive Pero quería pasar A mostrarles Cómo se ve El CC Cream Antes de ponerme La mascarilla Y todo eso Yo viéndome La CC Cream Por acá Les puedo decir Que todavía se ve Bastante Bastante bien Si se oxidó Un poquito Siento que Un poquitito Se oxidó Nada más Pero de resto Está muy muy bien Lo que sí Esto es algo que A veces batallo Bastante con las bases Y es que Siento que En esta parte A veces se ve Como raro Si escuchan Ese Es porque Ocho Está ahí Conmigo No sé cómo explicarles Se ve como Raro Esta partecita A veces Y por acá Como pueden ver Siento que Me acumuló Un poquitito Del producto Pero muy muy mínimo Chicos Acabo de Llegar De HomeGoods Y quiero pasar A mostrarles Cómo sigue La base Yo viéndomelo Aquí Les puedo decir Que se ve O sea Se ve bien Omitan que Estoy ya bien Manchada De los ojos También Oh my god Que mi delineador Se me está pegando Acá arriba de los ojos Omitan eso también ¿Qué les puedo decir De la base? La base Sigue igual Sigue de la misma manera En la partecita De la nariz Se acuerdan Que les estaba diciendo En la nariz Y por acá Se ve que Es que nunca sé Cómo explicarles Cómo se ve Es como si tuviese Como una capa Ahí Pero lo puedes notar Puedes notar Que es una capa Eso es lo que no me gusta Porque ya lo puedo notar En esta área Y en la nariz también Si me veo grasosa Todavía no del todo Pero sí siento Que en la partecita De la nariz Tengo ya grasita Pero si me gusta La verdad es que Vamos como que Ok No es que Wow Si me encantó Se los recomiendo Vamos como Ok Como pueden ver Ya no cargo pestañas Me las tuve que quitar No las aguantaba Pero quiero pasar A mostrarles Cómo va la base He estado aquí en la casa Lavando ropa Y eso Por supuesto Ya comí Y todo eso Y quiero mostrarles Cómo sigue El CC Cream Después de la partecita En la nariz Ya no tengo mucho Y eso Porque a mí me gusta Comer muy picoso Y la nariz Pues me moqueaba Y me moqueaba Y me moqueaba Entonces por eso En la partecita En la nariz Ya no tengo mucho Obviamente un CC Cream No es lo mismo Que una base Ni nada por el estilo Todavía no me convence Del todo Voy ahorita al correo Con mi pequeño 8 Si ustedes me siguen En mi canal de vlogs Saben que siempre voy Pero quiero pasar A mostrarles Cómo va la base Va así Creo que se ve igual De la misma manera No se ve mejor No se ve peor Está prácticamente igual Déjenme verme bien Miro para un lado Porque mi pantallita Está a un lado Creo que un poquito Más grasa Sobre todo en mi zona T Porque ahí es donde Yo normalmente Pues Sufro de grasita Lo que es mi zona T Por eso soy de piel combinada Entonces creo que Ahí tengo grasita Todavía estoy así De que Me hubiese encantado Que me hubiese gustado Pero la verdad Es que No tanto Porque si ustedes También me siguen De hace tiempo Ustedes saben que Una de mis CC Cream Favoritas Es la de Missha Esa es mi favorita De todo el tiempo Chicos Al igual que el de E-Cosmetics También me gusta un montón Pero Esta Ya se vino El final de la noche Y me estoy viendo Aquí en el espejo A ver cómo se ve La base O el CC Cream Mejor dicho Le digo base Porque se me olvida Que es un CC Cream ¿Qué les puedo decir? Honestamente Viéndomelo aquí No sé Porque les voy a ser Sincera Una de mis CC Cream Favoritas Es la de Missha Me gusta Muchísimo Muchísimo Y algo que yo Noto mucho Con la CC Cream Es que Siempre te dejan La piel como No sé Como si tuvieses Una capita Ahí Y se ve como Raro No sé Si ustedes Puedan verlo No sé Eso me pasa mucho Con muchos CC Cream Y eso es lo que No me gusta No sé Es como raro No sé La verdad Si me preguntan Si me gustó Este CC Cream Honestamente Les diría Que no es de mis favoritas Por ese precio Seguiría pagando Por la de Missha Que vale prácticamente Lo mismo que este Eso sí Puedo notar Que no me veo Tan gracienta Porque si hay unos CC Cream Que si hace que te veas Súper Hiper Gracienta Durante el día No me veo tan gracienta Solamente mi zona T Pudiese decirles Que me veo gracienta Y que si me aguantó Bastante la piel Les puedo decir que sí A pesar de que Fui a hacer varias cositas Y que cargaba mascarilla Y eso Siento que me aguantó Bastante bien Así que esa es mi opinión Chicos Díganme ustedes Si lo han probado Si no lo han probado Díganme si les gustaría Probarlo Porque obviamente Todos tenemos Diferentes tipos de rostro Diferentes tipos de gusto No sé Coméntenme ustedes No les voy a decir Que es extremadamente mala Porque no lo es Pero no es así como Lo que yo estoy Acostumbrada a utilizar Entonces Esa es mi humilde opinión Pero hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de cocina En mi canal de vlogs Y en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao 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 Chao